A ver, lo ha dicho Gareca, y lo que ha dicho Gareca, uno tiene que... Acá no hay mucho que ver entre líneas, como conversaba con Quique. Gareca es bastante directo cuando ha dicho las cosas. Cuando dice, no hemos estado en la turla de las expectativas, seguramente él tendrá nombres que lo va a guardar porque él no va a echar a sus propios jugadores. Pero el Mundial se tiene que ver como lo que es, como el Mundial. Tiene que ver todo el bosque, y nosotros hemos sido un arbolito de ese Mundial. Pues ya hemos visto lo que está pasando en el Mundial y lo que va a pasar en el Mundial. Cómo se evalúan las actuaciones de los otros y las actuaciones de los demás. A un nivel de exigencia mundial, si tú quieres estar a un nivel de exigencia mundial, tienes que evaluar cómo se evalúa en el mundo. Tenerse la pelota, gol, pase gol, gol, pase gol, gol, pase gol, gol, pase gol. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque si vamos a evaluar la intención, yo no creo que nadie ha ido a perder el Mundial. Todos han puesto garra, todos han puesto corazón, y han ido lo que han ido, y se han regresado lo que se han regresado. En primera ronda nosotros nos regresamos. Que hemos hecho mejor del primer Gareca y que hay un punto de inflexión, eso es indubitable. Indubitable. Cuando Gareca cambia, termina cambiando el Perú. Y hay que agradecerle a Gareca el habernos regalado a Galece, para los medios de comunicación, el arquero era Superman Fernández. Cuando yo decía, ¿cómo va a ser arquero de la selección alguien que es suplente de Ospina en el Niza? Me querían matar. Yo también soy hincha de la U y Superman Fernández me cae muy bien, pero era el arquero de los medios de comunicación. Y era el suplente de Ospina. ¿No? Y miren al nivel que ha terminado tapando Ospina, que la hunde contra Perú en las eliminatorias. Miren al nivel donde juegan los colombianos. Miren lo que está pasando con Uruguay. La única selección sudamericana que se queda en la primera ronda es Perú. Entonces tienes que evaluar lo que ha pasado con todos. Evaluar lo que ha pasado con todos. Pero hay que agradecerle a Gareca que nos... O sea, se va dejándonos a Santa María. Se va dejándonos a Quino. A Renato Tapia. Para el común, para el 99% de los medios, los que ahora aplaudan a Gareca, ¿no es cierto? Eran, este... Yosemir Bayón y Lobatón. Cuando acá decíamos, ¿cómo va a ser Lobatón? Que juega en el campeonato de fútbol peruano donde se juega a ritmo de carrete el volante central. ¡Ah! Es que le tiene bronca, pues, porque es de cristal. ¡No! Y cuando decíamos, Yosemir Bayón juega al nivel peruano y cuando fue a River no pudo ser titular. ¡No! ¿Cómo va a decir eso? ¡Qué malo! Miren, terminamos con quién. Con Aquino y con estos chicos jóvenes. A Oreja Flores no tenía nadie. Acá todo el mundo quería a Loco Vargas, hermano. Y decía, ¿qué importa a los huevos de Vargas? ¿Qué importa que esté sobrepeso? Que no juegue en la U. ¿Acaso en el agua destacaba a Loco Vargas? Claro, fue un muy buen jugador en su momento. Pero ya de la eliminatoria de Marcarian no estaba. Acá habían Pizarro Lovers hasta hace un mes y medio. ¿O no, Quique? Hasta hace un mes y medio había gente que quería que regrese. Pizarro a la selección. Se manejaba esa posibilidad. Manejaba nadie. Y la federación no lo manejaba nadie. Gareca nunca lo tuvo siquiera por la cabeza. Pero presionaban los medios de comunicación y Gareca nunca. Ah, bueno, claro. O sea, los que manejaban eso son los que son los relacionistas públicos de Pizarro. Ah, pero discúlpame. Entonces, eso hay que agradecerle a Gareca. Lo de Cueva. Cueva no lo tenía nadie, hermano. Cueva era un casi jugador hace año y medio. Equipo donde iba, equipo donde lo votaban. ¿O no? ¿O no? ¿O Cueva ha tenido dos temporadas completas buenas en algún equipo? Una temporada completa buena en algún equipo. Recién ahorita que ha comenzado a jugar con Gareca se ha consolidado en Sao Paulo. Y eso que también lo ha sentado un par de veces. Por indisciplina. ¿Cierto o no? Entonces, ese es el gran cambio en Gareca. Pero Gareca también ha sido serio en decir la eficiencia en el fútbol. ¿De qué te sirve tener la pelota si no tenemos profundidad? Y lo que ha dicho el fútbol peruano Kike ya lo tenemos. Cuando dice que no hay que analizar esto desde la euforia. ¿Lo tenemos o no? ¿Lo tenemos o no? ¿Lo tenemos o no? Kike, ¿lo tenemos o no? No hay proceso. Gareca no tiene que ver con lo que hace Jamada. O lo que puede haber hecho Amet. Ya ni sé si está Jamada. Y Oblitas, al cual yo sugería de gerente deportivo para traer al señor Gareca o quien sea. El primero que dije Oblitas, porque no había otro más. Es un fútbol en llamas como el que teníamos cuando se ha quitado Burga. ¿No es cierto? Oblitas, entre sus múltiples virtudes, que es un hombre bien, no está la organización. Oblitas no es un organizador. No mientan, no hay plan Qatar. Ese es un papel mojado en tinta. Y Matute, los náufros que están ahí, de fútbol no saben nada. Han llegado al fútbol hace un año. Y menos. Entonces no me vengan que porque ponen en un papelito cuatro ideas, como la certificación de los clubes. Igualito fue Burga en el plan apoyo. Que costó ochenta mil dólares. Que no importa lo que costó. En apoyo no hay uno que sepa fútbol. Ni el señor Castañola. No, no, no. Porque si tanto supieron lo habían hecho. El plan de apoyo, acuérdense, en la época de Burga, con FIFOSILES y cuantas cosas hay. La resolución 003. Me acuerdo de memoria la cuestión porque yo he hecho periodismo deportivo. Entonces, no hay que mentirle a la gente. Gareca ha dicho claro. Y si cuando se queda Gareca, reitero, con ese sueldo, que no estoy discutiendo si se lo merece o no. El mercado internacional ya se lo puso. Pero, reitero, la base para un tipo del nivel de cotización de hoy de Gareca, son trescientas lucas gringas para comenzar. Y si me dicen cuatrocientos, no me va a llamar la atención. Entonces, va a venir Gareca a ganar eso en un fútbol desorganizado. Y él mismo dice, yo de conseguir resultados, ojo, no me vengan a hablar, dice Gareca, de Copa América, del próximo Mundial. Yo puedo conseguir resultados como los he conseguido y de repente no los consigo. Y Gareca sabe lo que le va a pasar a él el día que no consigue un resultado. No es cierto, va a decir, pucha, que diez mil dólares diarios, no está trabajando. ¿Por qué él tiene que entrenar en la selección nacional? El cuento de la charla lo puede pasear por todo el Perú dando charlas, seguramente. Y eso es parte de su chamba, se lo pueden poner en un contrato. Pero él no organiza la Copa Perú, él no organiza la primera división, él organiza la segunda división, él es un tipo que ha venido a entrenar en primera división, él no es un tipo improvisado, no ha venido acá al Perú a aprender a entrenar. Acá hay un montón de náufragos, jugadores rotos. Lo hemos visto en todo lo que... ¿Por qué está quebrada la U? ¿Por qué está quebrada la U? La historia no se las voy a repetir. Entonces, el día que venga Gareca, si no al plan, y gane ese sueldo, el hecho de que yo me quedo por cuatro años, ¿eh? Entonces, Gareca le vas a hacer un contrato, pues, hermano, imagínese esa cantidad de plata, neta, después de impuestos. Súbelo lo que gana Gareca, veintitantos por ciento. O más, lo que gana Bolita, el comando técnico de Gareca, mínimo te termina costando medio millón de dólares al mes. Seis palos verdes al año, seis por cuatro, veinticuatro palos. Entonces, el día que digan, que pase algo, decir, argentinos ladrones, y no me digan que en el Perú no somos los tumbaídolos. Tumbaron a Didi, tumbaron a Marcos Calderón, han tumbado a Elba de Palimatín, y van a tumbar a quien sea. Y había gente ayer que decía, ¿qué es que mismo ese se ha bandereado? No se ha bandereado. Es la verdad. Gareca ha dicho, me voy a tomar un tío, no es banderearse. En la mañana, este, decía Ricardo, no, se está pampeando. No se está pampeando. ¿Ustedes creen que Gareca no viera a Argentina, y que Gareca en este momento sabe que no es tercera o cuarta opción en Argentina? ¿Y si termina siendo entrenador de Argentina? Ahorita es tercera opción. ¿No es cierto? La AFA está en llamas, yo no creo que lo contaten mañana. Decantará lo que pase en la AFA, lo tendrán que votar a San Paoli, arreglarán sus problemas, pero de ahí él entra en el bolo. ¿Y ustedes creen que no puede entrar en el bolo para cualquier otro equipo del mundo? Que Gareca es loco. Ya, pues, Gareca firma. No, Gareca tiene 60 años. Y Gareca sabe que en este momento puede firmar el contrato de su vida, y ahí está. Es muy raro, Quique, el entrenador que entrena a tal edad que tiene, este, Tavares. ¿Cuántos entrenadores viejitos ha visto en el Mundial, Quique? He visto a Washington Tavares, y después me tendría que poner a buscar, ¿no? El común de los entrenadores, el común de los entrenadores tiene entre 45 y 55 años. Ya el entrenador de nivel de selección, 56, 57, 58, es complicado. Después de los 60, complicadazo, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay competencia, ese es en el mundo, miren la liga, es la que ustedes quieran. No digo que no existan, pero si a Gareca a los 60 años viene en Quique y le pone un contratazo, pues, hermano, de 350, 400 lucas gringas por irse a entrenar, como le dije el otro día, pues, este, no sé, pues, a Lille en Francia, ¿no es cierto? O al Montpellier en Francia, o le dicen al Pisa en Italia. ¿Usted qué cosa creen? ¿Que Gareca se va a quedar acá para mirar en la cara Oviedo? A ver, Lars Lagerbach de Islandia tiene 69 años. Correcto. Néstor Pekerman, 68 años. Bajit Haliksovic de Japón, 65. Estás viendo los entrenadores más viejos, ¿cierto? Sí, los más viejos. Cooper, 62. Y Washington Tavares, ¿no? Claro, Cooper, por dar un ejemplo, que es promo de Gareca. Cooper jugaba en Ferro, Gareca jugaba, en fin, en Boca y en River. Cooper firmó ese contrato con quién? Con Marruecos. Ajá, y Washington Tavares, en Egipto. Washington Tavares, 71 años. ¿Puedes buscar, así cortito nomás, el sueldo de Cooper, el sueldo de Cooper en Egipto? Búscalo en el Google, googlea. Sueldo de Cooper en Egipto. Entonces, en el Google está. Para que vean lo que pagan las elecciones. Estoy diciendo la selección de Egipto. O sea, no estoy diciendo lo que el tipo se ha ido a tener Arabia Saudita. Si ya te pregunto, el sueldo de Pisi en Arabia Saudita, Pisi tiene que ganar 800 lucas gringas al mes. Uno tiene... Cooper gana un millón y medio de euros. De euros. Euros. Correcto. Un millón y medio de euros. Platita, ¿no? El más rankeado, el más pagado es Joaquín Lohg, de Alemana. Que va a renovar. Casi cuatro millones de euros. Euros. A eso multiplico el 1.25, la gente me mira, ¿sí es verdad? En este ranking, Gareca está en el puesto 15. Aurí, antes del mundial. Antes del mundial, claro, esa es información antes del mundial. Correcto. Y ahora, en fin. 7.32. Gareca ha dicho la verdad. ¿Me entiendes? Gareca ha dicho la verdad. Clarísimo. Yo ya sé que ustedes han hablado con mi abogado, pero yo no he hablado con mi abogado. Yo me voy a tomar mi tiempo. ¿Dónde está la mentira, Oviedo? ¿No hizo un comunicado diciendo, Quique, que yo mentía y que... ¿Mentira? ¿Otra vez más un comunicado de papel de la Federación Perón del Fútbol? ¿Ahora qué? ¿Van a publicar lo que yo estoy diciendo, Oviedo, en el comercio? ¿Van a publicar? No.